y bueno, esta es la identidad número uno, identidad cero, nomenclatura ¿no? ¿Qué es nomenclatura primeramente? Nomenclatura en teoría es un sistema de reglas que existe para dar nombre a diferentes compuestos químicos, eso es nomenclatura dar un nombre a un compuesto químico ¿no? y existen tres tipos de nomenclatura, ustedes recordarán de colegio ¿no? el primer tipo sería la nomenclatura tradicional o clásica que nosotros lo vamos a abreviar con n.t nomenclatura tradicional el siguiente tipo de nomenclatura es la nomenclatura stock que la vamos a abreviar con n.s y el tercer tipo de nomenclatura sería la nomenclatura yupac que nosotros la vamos a abreviar con n.i que por lo general siempre el 90% siempre pregunta lo que es nomenclatura tradicional digamos, siempre se ocupa esto ya sea para examen de la materia, examen de competencia de auxiliares o demás ¿no? ahora veamos acá la tabla de los metales esto ustedes deben dominarlo desde memoria, el ingeniero les dio una tarea que son hacer 30 veces la tabla ¿no? y eso tiene una finalidad, al ustedes saber la tabla de memoria van a saber hacer cualquier tipo de compuesto van a saber la valencia y demás ¿no? en la tabla de los metales se divide en lo que son siete grupos el primer grupo que tiene la valencia más uno y se ocupa el prefijo de el segundo grupo tiene la valencia más dos se ocupa el prefijo de el tercer grupo tiene la valencia más tres y se ocupa el prefijo de siempre que llamémoslo óxido de aluminio óxido de calcio siempre con la palabra de a partir de la cuarta familia para abajo el cuarto grupo ya tiene lo que son dos valencias tiene la valencia más uno y más dos ahora siempre que yo ocupe el más uno voy a ocupar el prefijo oso cuando ocupe más dos voy a ocupar ico siempre que sea más uno oso más dos ico y esto da lo mismo para la quinta familia es más uno más tres más uno oso más tres ico acá es más dos y más tres siempre que ocupe la valencia más dos voy a ocupar lo que es oso y siempre que ocupe más tres voy a ocupar lo que es ico y así esta es una tabla de los metales ustedes deben saberlo de memoria para dar nombre a diferentes compuestos ahora veamos cuando hagamos lo que es la nomenclatura yupac vamos a ocupar unos prefijos que cuando es uno vamos a decir que es mono cuando es dos va a ser di cuando es tres va a llegar a ser tri cuatro tetra cinco penta y así son los prefijos que se van a ocupar cuando vamos a ocupar la nomenclatura yupac estos diez de acá ahora pasemos a lo que son las tablas de los no metales que generalmente yo lo llegué a agrupar de esta manera existe cuatro familias y aparte existen los llamados anfóteros un anfótero es un elemento que trabaja como metal y también como no metal en la primer familia como pueden ver acá tiene primeramente una valencia negativa que sería menos uno al igual que tiene valencia positiva que es más uno más tres más cinco y más siete siempre que ocupemos más uno el prefijo que se debe ocupar va a ser el hipooso siempre que ocupemos el más tres debo ocupar el prefijo oso cuando ocupemos más cinco voy a ocupar el prefijo ico y cuando es más siete voy a ocupar el per ico nada más lo mismo va en la segunda familia la tercera familia acá tengo menos dos más dos más cuatro y más seis en la parte de la tercera familia tengo lo que es menos tres más tres y más cinco solo se ocupa acá lo que es oso y ico y así como pueden ver mayormente lo que quiero que ustedes hagan es aprenderse la valencia para que puedan trabajar ya sea que el examen sea virtual o presencial deben saber ustedes lo que es nomenclatura porque cuando les da los compuestos les dan letras y ustedes deben saber esa letra hacerlo en compuesto es por eso que estamos haciendo la ayudantía de nomenclatura y es por eso que el ingeniero les dio para que haga la tabla treinta veces para que ustedes puedan aprender cada valencia y bueno pasemos ahora a la función óxido esto es algo sencillo sinceramente eso ustedes lo han visto en colegios se deben acordar ¿no? ¿qué es un óxido? un óxido es un compuesto inorgánico que resulta de la unión de un metal con un oxígeno más o menos la fórmula de óxido sería como esta es el metal más el oxígeno es igual a un óxido y a partir de ahora vamos a empezar a hacer diferentes compuestos acá tengo como pueden ver tengo acá lo que es un metal lo voy a poner de un color diferente un color verde y acá tengo lo que es un oxígeno ahora debo darle nombre a este compuesto en las tres diferentes nomenclaturas que es nomenclatura tradicional nomenclatura stock y nomenclatura yupacom así que comencemos a darle nombre ¿cómo sería en nomenclatura tradicional? como pueden ver tengo acá oxígeno y tengo lo que es calcio antes de dar nombre debo saber con qué valencia trabaja cada uno como tengo acá el calcio voy a buscar en la tabla de acá cuánto vale calcio como pueden ver acá lo encontré a calcio la valencia de calcio cuánto va a ser va a ser de más dos ¿no? muy bien ¿y qué prefijo voy a ocupar? voy a ocupar el prefijo de entonces ¿cómo lo nombraría esto? lo nombraría de la siguiente manera esto sería un óxido de calcio y de esta manera lo llegué a nombrar con la nomenclatura tradicional como pueden ver no hay nada más complejo sumamente sencillo ¿no? ahora si ustedes quieren acá colocar más o menos cómo nace veamos acá por si acaso acá la valencia del calcio ¿de cuánto era? era de más dos ¿no? así que coloquemos acá si quieren más dos ahora siempre el oxígeno tiene una valencia negativa siempre va a ser su valencia de menos dos así que este menos dos iba en la parte de acá como pueden ver acá existe más dos y menos dos ¿qué es lo que se hace? se llega a simplificar entonces acá si quieren decirlo se simplifica este más dos y se simplifica acá este menos dos de acá quedaría uno y uno y ese uno y uno se intercala ese uno de acá va a la parte de acá y este uno acá iría en la parte de acá pero como es uno y uno se llega a sobre entender así que no es necesario colocar abajito uno y uno de esta manera tenemos acá el óxido de calcio ahora si yo quiero llamarlo esto en otro tipo de nomenclatura que sería nomenclatura stock ¿cómo lo haría? lo haría de la siguiente manera primeramente lo que hago acá es colocar el óxido coloco que es un óxido y después lo que hago acá es colocar de qué metal es como pueden ver el metal ¿de qué va a ser acá? el metal es de calcio así que digo acá óxido de calcio y con cuánto está trabajando el calcio con qué valencia como pueden ver acá la valencia del calcio que trabaja es más dos ¿no? entonces acá ¿qué es lo que hago? coloco el número romano la valencia que sería acá dos de esta manera ya lo llamé en nomenclatura stock sería un óxido de calcio con valencia dos ahora si yo quiero llamar esto en nomenclatura UPAC ¿cómo sería? si ustedes recuerdan acá ¿qué dijimos? para la nomenclatura UPAC voy a ocupar lo siguiente siempre que sea uno voy a ocupar lo que es mono cuando sea dos voy a ocupar lo que es di tres tri ¿cómo sería esta parte acá? como pueden ver acá abajito del oxígeno no existe nada en la parte acá existe lo que es un prefijo existe acá abajito el número dos en la parte acá del oxígeno y el calcio no hay nada se sobreentiende que existe el número uno entonces ¿cómo lo llamaría yo esto? lo voy a llamar de la siguiente manera si abajo es el uno ¿qué se dice? se dice lo que es el prefijo mono muy bien entonces en la parte de acá voy a colocar lo siguiente coloco mono ¿y qué más coloco? ¿qué es lo que es esto? es un óxido porque lleva metal más oxígeno sería monóxido muy bien ¿monóxido de qué? como puedo ver acá abajito del calcio no lleva nada no lleva dos tres así que se sobreentiende que existe un número uno para no colocar monóxido de monocalcio se coloca solamente monóxido de calcio ahora si ustedes colocan monóxido de monocalcio está bien no está mal sino que está bien solo que se sobreentiende que ya no existe uno y se pone no se pone el mono más que todo y como pueden ver estos son los tres tipos de nomenclatura para un óxido ¿alguna pregunta? ¿alguna duda que tengan? para que pasemos al siguiente ejemplo ¿está clara esta parte? ya lo entiendo muy bien ya muy bien pasemos al siguiente ejemplo a ver si ustedes por favor me pueden ayudar para que hagamos rápido esto acá que tengo tengo un metal este metal ¿qué es? es el sodio muy bien veamos la valencia del sodio NA si veo acá busquemos sodio NA que sería en la parte de acá ¿la valencia de cuánto va a ser? va a ser más uno el prefijo que se ocupa es el prefijo de perfecto entonces ¿cómo haría esto? lo que hago acá es colocar la valencia para que esto lo coloco acá y coloco que la valencia de esto es más uno muy bien ahora ¿de cuánto es la valencia del oxígeno? siempre va a ser de menos dos perfecto entonces coloco acá el menos dos como pueden ver acá en esta parte de acá no se puede simplificar este uno no se puede simplificar con el dos entonces ¿qué es lo que pasa? este dos de acá pasa a la parte de acá abajo es por eso que existe acá un número dos y este número uno de ahí se sobreentiende que es uno y llegaría a la parte de acá pero para no colocar uno se llega a sobreentender entonces comencemos a nombrar en los tres tipos de nomenclatura ¿cómo sería acá? sería un óxido ¿óxido de qué? como es Na óxido de sodio sodio perfecto esta es la nomenclatura tradicional pasemos a la siguiente nomenclatura ¿cómo se nombraría en la nomenclatura stock? primero coloco el óxido después ¿de qué elemento? de sodio coloco óxido de sodio y de ¿cuánto es la valencia que trabaja el sodio? la valencia es más uno entonces coloco acá la valencia uno en número romano y esta va a ser la nomenclatura en sistema stock ahora pasemos a la siguiente a la nomenclatura IUPAC ¿cómo sería esto acá? ¿qué coloco acá? monóxido dióxido trióxido ¿cuánto tiene acá abajito el oxígeno? no hay nada perfecto sobretiene que es uno así que sería monóxido monóxido de sodio ya monóxido de sodio ¿está bien eso? muy bien porque acá tiene como pueden ver tiene un dos sería de di sodio ¿no? sí de esta manera nombramos lo que es en la nomenclatura IUPAC como pueden ver es sencillo no hay nada complejo es facilito ser cuestión que ustedes puedan aprender y recordar lo que ustedes han visto en colegio durante estos tiempos ¿no? pasemos a estos dos ejemplos de acá y pasemos después a acá abajo ¿cómo hacemos esto? tengo acá lo que es un metal y tengo lo que es un oxígeno lo primero que hacemos es ver qué metal es es el PB muy bien voy acá voy a buscar el PB el PB es el plomo por si acaso y muy bien pongo acá el plomo ahora acá es un poco especial ¿por qué? porque el plomo tiene dos valencias tiene la valencia más dos y más cuatro yo debo saber con qué valencia está trabajando el metal si es con más dos o es con más cuatro entonces lo que hago acá es lo siguiente ¿dónde está? colocamos las valencias de siempre ¿no? coloco acá primeramente lo que es la valencia del oxígeno la valencia del oxígeno ¿de cuánto va a ser? va a ser de menos dos y acá es lo siguiente lo más bonito acá es que ustedes pueden hacerlo mediante no sé así poniendo una valencia y viendo si cumple o no o también pueden guiarse con lo siguiente cada compuesto químico siempre es neutro tiene una cantidad negativa igual que la cantidad positiva este caso acá tiene acá bajito como pueden ver un número dos ¿no? si yo multiplico dos por dos ¿cuánto va a ser? va a ser cuatro esa es la valencia con la que trabaja el metal y ¿podemos verificarlo? sí podemos verificarlo yo acá voy a colocar por si acaso un ejemplo coloco acá la valencia más cuatro entonces ¿qué es lo que acá lo que hago? como es más dos perdón cuatro menos dos ¿esto se puede simplificar? sí se puede simplificar simplificamos ¿cómo sería acá? este cuatro se acá desaparece y acá este dos también desaparece ¿no? se simplifica y me queda de la siguiente manera como acá tengo cuatro simplifico entre dos ¿cuánto quería acá? acá me queda lo que es el número dos o la valencia más dos ¿no? y de esta manera como acá me queda más dos este pasa a la parte de acá abajo y acá abajo me queda lo que era más uno y como es más uno se sobreentiende este uno quedó en la parte de acá abajo entonces ¿con qué valencia trabaja el plomo? si yo veo acá el plomo está trabajando con la valencia más cuatro que sería acá y si ocupo la valencia más cuatro ¿qué prefijo debo ocupar? yo voy a ocupar el prefijo lo que es icono entonces comencemos a llamar este compuesto acá ¿cómo sería el acá? primeramente coloco un óxido ¿por qué óxido? porque es un metal con un oxígeno entonces coloco acá lo que es óxido ahora acá es el plomo ¿cómo lo cómo llegaría a colocarlo? ¿cómo creen que se coloca? plúmbico muy bien plúmbico exactamente ¿por qué plúmbico ico? porque tiene la valencia más cuatro sí acá voy a colocar el ico de otro color ¿por qué ico? para que vean que el ico pertenece porque tiene la valencia más cuatro y como pueden ver es sumamente sencillo no hay nada complicado ¿no? pasemos al siguiente en la nomenclatura stock ¿cómo sería esto? lo primero que hago es colocar el compuesto que es un óxido muy bien óxido ¿de qué? ¿qué elemento es acá? es el plomo coloco óxido de plomo y la valencia de plomo no la valencia que tiene con la que perfecto cuatro entonces acá coloco lo que es paréntesis cuatro y esta es la nomenclatura stock óxido de plomo guión cuatro ahora si yo quiero llamarlo esto en la nomenclatura yupac ¿cómo sería? tiene acá por si acaso un prefijo dos entonces ¿cómo lo coloco? coloco acá lo que es dióxido y en la parte de acá como está plomo puedo colocar dióxido de plomo o dióxido de monoplomo que por lo general siempre se coloca dióxido de plomo más que todo en la parte de acá si es mono no le coloquen acá mono porque se hace muy largo se llega a sobreentender así que sería acá un dióxido de plomo hasta acá alguna pregunta alguna duda ¿cómo lo ven? fácil difícil como pueden ver es sumamente accesible no está tan fregado que digamos y ahora a ver si ustedes pueden hacer esta parte acá ¿cómo sería esto? primero es ag ag ¿qué elemento sería? ¿qué metal sería? plata perfecto sería plata ¿y cuánto es la valencia de plata? la valencia de plata es 1 muy bien 1 muy bien entonces acá sería lo que es la valencia más 1 y como siempre el oxígeno trabaja con la valencia menos 2 ¿no? entonces coloco acá el no coloco acá lo que es el menos 2 y como no se puede simplificar este 2 de acá pasó a la parte de acá y el otro el 1 llega a pasar a la otra parte entonces comencemos a llamarlo por los 3 tipos de nomenclatura ¿óxido argéntico? sí o de plata puede ser eso o también puedo decir oxido de plata para no hacerlo tan largo ok entonces tengo acá esto acá oxido de plata ahora ¿cómo sería acá en la nomenclatura stock? coloco primeramente óxido de plata de plata y ahora ¿qué más coloco? la valencia con 1 muy bien coloco acá 1 y así lo tengo esto en nomenclatura stock ahora pasemos al siguiente ¿cómo sería la nomenclatura yupac? óxido de di plata óxido de plata o podemos hacer monóxido en este caso ocupamos el mono monóxido de di plata ¿por qué? cuando se ocupa el di en el segundo entonces tenemos que ocupar el monóxido sí en teoría siempre que usted vean acá lo que es oxígeno por más que lleve uno acá siempre ocupan lo que es el mono ya para acá para el segundo si es de vuelta mono no coloquen déjenlo que se sobreentienda pero ya como existe acá el 2 hagan el di es por eso que colocamos acá monóxido óxido y más entonces coloco acá lo que es monóxido de plata a ver esto tratemos de colocarlo de color negro ¿alguna duda? ¿alguna pregunta hasta acá? ¿cómo lo ven? fácil difícil ¿se entiende? se entiende ahora lo siguiente acá lo que vimos era que siempre teníamos el compuesto y le damos el nombre pero en el examen cuando te preguntaban de manera presencial siempre te daba el nombre y nosotros tenemos que encontrar el compuesto así que empecemos en la parte de acá este es un óxido de aluminio ¿cómo sería eso? ya tengo acá el nombre quiero saber ¿cómo sería el compuesto? A L O muy bien primeramente coloco acá lo que es esto lo voy a borrar coloco primero lo que es el aluminio aluminio es A L y coloco acá como es un óxido el oxígeno ahora ¿qué es lo que hago acá? coloco la valencia ¿de cuánto es la valencia de aluminio primeramente del metal? más tres perfecto más tres y ahora ¿de cuánto es la valencia del oxígeno? del oxígeno su valencia es menos menos perfecto menos dos la pregunta ahora ¿será que esto se puede simplificar? tres y dos no que baja muy bien exactamente este tres baja en la parte de acá y acá abajo iría lo que era el prefijo dos así que esto voy a tratar de acomodarlo sería acá el A L y ese dos viene acá entonces ese sería el famoso óxido de aluminio como pueden ver pasemos al siguiente al óxido férrico ¿cómo sería el óxido férrico? por si acaso acá me dice férrico lleva el prefijo lo que es ícono y a ver esto pues coloquemos de color rojo veamos ¿cómo coloco esto? férrico férrico es el hierro que se diga en la parte de acá el hierro tiene lo que es dos valencias la valencia más dos más tres como está trabajando con la valencia ICO ¿cuál ocuparía? ¿el más dos o el más tres? muy bien perfecto el más tres entonces en la parte de acá comencemos a colocar la nomenclatura a ver esto de acá lo pongo más o menos por acá y esto lo voy bueno ya ya ahora coloquemos acá primeramente el metal el metal sería hierro y como es óxido el oxígeno ahora coloquemos la valencia como era férrico ¿qué valencia? era con la valencia más tres ¿cierto? colocamos acá lo que es entonces el más tres y como acá era oxígeno es menos dos así que este oxígeno lo pongo en la parte de acá y ahora como no se puede simplificar ¿cómo quedaría? este dos pasa a la parte de acá abajo y este tres pasa a la parte de acá abajo y este es el óxido férrico ahora pasemos a este otro ejemplo dice el óxido de bario entonces ¿cómo sería eso? primeramente lo que hago acá es colocar el metal el metal va a ser acá lo que es bueno es el bario de A y aparte coloco lo que es acá el oxígeno ahora coloquemos la valencia la valencia el oxígeno va a ser siempre de menos dos coloco acá el menos dos ahora la valencia del bario ¿de cuánto es? si yo me fijo en la tabla lo que es bario sería la valencia está en la segunda familia la valencia más dos ¿no? entonces ¿qué es lo que hago acá? coloco que la valencia del bario va a ser de más dos en la parte de acá coloco acá su valencia más dos ahora como esto ¿será que se puede simplificar o no? menos dos más dos como se puede simplificar acá desaparece este más dos y desaparece acá abajo este menos dos sería uno y uno y como el uno se sobreentiende lo dejo de esta manera este es el famoso oxígeno de bario hasta acá alguna pregunta para que pasemos a la siguiente función ¿se entendió lo que es un óxido? sí perfecto pasemos a la función que hice hidróxido este es más sencillo todavía un hidróxido es lo que es un metal más acá el prefijo OH y este prefijo OH tiene siempre una valencia negativa que es el menos uno nada más así que esto es mucho más sencillo que el óxido solamente debo saber con qué valencia trabaja el metal nada más así que empecemos en la parte de acá acá me hice primeramente el sodio de cuánto es la valencia del sodio la valencia es más uno ahora este OH de acá a ver si queremos colocarlo así de cuánto es la valencia siempre el OH trabaja con menos uno y como acá es uno y uno se sobreentiende no es necesidad de colocar acá bajito uno y uno entonces cómo sería esto esto tiene tres nombres nomenclatura tradicional stock y yupac veamos la nomenclatura lo que es tradicional esto sería primeramente en la parte de acá como existe acá el metal más el OH lo llamo hidróxido sería un hidróxido perfecto hidróxido de qué como este es un metal de sodio sería hidróxido de sodio y así lo tengo esa nomenclatura en nomenclatura tradicional ahora nombrémoslo con la otra nomenclatura por si acaso no es necesario que se aprendan todas las nomenclaturas generalmente siempre aprenda a hacer la tradicional porque siempre pregunta eso en el examen estas otras dos son para saber lo que existe pero no se aplica ahora veamos en la nomenclatura stock cómo sería esto acá como primeramente es un metal más el OH lo llamo la siguiente manera lo llamo lo que es hidróxido y ahora de qué elemento como es acá el sodio coloco hidróxido de sodio y de cuánto es la valencia que ocupa el sodio la valencia es más uno así que coloco acá hidróxido de sodio entre paréntesis coloco la valencia que sería el número uno de esta manera lo nombré en la nomenclatura stock si nos pasamos a la nomenclatura yupac cómo sería esto como pueden ver acá bajito no existe un prefijo se sobreentiende que existe el número uno en la parte de acá como pueden ver ya existe lo que es el cuatro como acá solamente existe uno se sobreentiende que es un mono así que coloco acá lo que es mono hidróxido mono hidróxido y de qué como es acá sodio y no tiene nada coloco mono hidróxido de sodio de sodio y de esta manera ya lo nombré en las tres tipos de nomenclatura claro que si ustedes colocan mono hidróxido de monosodio está bien pero es algo no sé muy largo y se sobreentiende el segundo mono hasta acá alguna pregunta sobre la función hidróxido se entiende esa parte de las tres tipos de nomenclatura se entiende muy bien pasemos al siguiente acá este ejemplo acá está más sencillo la valencia del plomo de cuánto es acá no es necesidad adivinar la valencia simplemente sabemos que acá trabaja con más cuatro ¿por qué? porque este cuatro acá ¿de dónde tuvo que venir? vino de acá arriba así que automáticamente iba acá que la valencia era más cuatro y como el OH trabaja siempre con menos uno lo coloco acá si quieren el menos uno a ver esto no esto sí ya este menos uno viene de la parte de acá y como esto no se puede simplificar este cuatro pasa en la parte de acá y se comienza a nombrar los tres tipos de nomenclatura ¿no? en la tradicional ¿cómo sería? sería primeramente hidróxido ¿hidróxido de qué? hidróxido de ¿o cómo sería? ya que trabaja con la valencia más cuatro ¿qué prefijo ocupo? si trabaja con más cuatro ¿el oso o el hico? hico hico muy bien entonces ¿cómo sería esto acá? hidróxido hidróxido plúmbico ¿por qué plúmbico? porque trabaja con el prefijo hico entonces todo esto acá lo voy a colocar hasta acá de color negro solamente el hico lo coloco de color rojo ¿por qué? porque viene acá de la valencia más cuatro esto más coloquemos color rojo si quieren ahora pasemos a la siguiente nomenclatura la nomenclatura stock ¿cómo lo llamaría esto? primeramente lo llamo que es un hidróxido coloco hidróxido y ahora ¿qué es lo que coloco? coloco el metal ¿de qué metal proviene? del plomo así que coloco hidróxido de plomo ¿y con qué valencia trabaja el plomo? más cuatro muy bien más cuatro coloco acá paréntesis cuatro entonces este es el hidróxido de plomo así que esto coloco color negro y pasemos a la siguiente nomenclatura que sería la yupac este caso acá ¿cómo sería? tiene acá lo que es un cuatro así que ¿cómo lo llamaría esto? si es cuatro si era cuatro era el prefijo tetra así que colocamos en la parte de acá lo siguiente coloco tetra tetra hidróxido hidróxido y ahora coloco ¿de qué compuesto? como está acá plomo se sobretiene que es monoplomo ¿no? así que coloco tetra hidróxido de plomo de esta manera lo llamé en los tres tipos de nomenclatura ¿y alguna pregunta? ¿alguna duda sobre la función hidróxido? hacemos dos ejemplos más de esto y pasamos a otra función ¿seré que lo puedo poner un ratito en la parte de la tabla de metales por favor? ahí listo gracias ya pasemos a la parte de acá muy bien ahora acá tenemos lo siguiente tenemos lo que es un metal con el OH este metal es el calcio ¿no? y sabemos que el calcio para no hacerlo más tiene la valencia de más dos ¿cómo lo nombro acá? en nomenclatura tradicional coloco primeramente hidróxido ¿de qué más? de calcio ahora ¿cómo lo nombro eso en la nomenclatura stock lo nombro la siguiente coloco primeramente lo que es hidróxido después coloco acá de calcio ¿y qué más coloco? la valencia que trabaja el calcio así que ¿con qué valencia trabaja acá el calcio? con más uno más dos ¿de cuánta es su valencia el calcio? de dos muy bien de dos coloco acá hidróxido de calcio dos y pasemos ¿cómo lo nombraría esto? en nomenclatura lo que es IUPAC como tengo acá un prefijo dos ¿cómo sería? esto sería primeramente di dihidróxido dihidróxido de calcio y como pueden ver está sumamente sencillo no es nada complicado escuchen que ustedes recuerden lo que han aprendido en colegio nada más pasemos acá ¿cómo sería esto acá? tengo acá lo que es primeramente el 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 PT ¿no? qué elemento sería qué compuesto si yo fijo la tabla el PT sería el platino ¿no? ¿de cuánta es su valencia el platino? de más dos y más cuatro en la parte de acá está sumamente más sencillo me dice claramente acá que existe el prefijo cuatro se supone que ese cuatro de dónde vino ese cuatro vino del plomo ¿no? perdón del platino así que para que pongamos esto para que sea más o menos entendible colocamos en la parte de acá lo que es la valencia la valencia de este platino es de más cuatro ¿no? ¿cómo lo llamo en nomenclatura tradicional? lo llamaría de la siguiente manera sería primeramente un hidróxido hidróxido de o ¿cómo se llama? al saber que es platino y tiene más cuatro ¿está bien que coloque acá el prefijo de o no? hidróxido clúmbico muy bien bueno platínico hidróxido platínico ¿no? ¿por qué? porque el prefijo de como ustedes pueden ver acá en la tabla se ocupa el de en la primera familia en la segunda y en la tercera a partir de la cuarta no se ocupa lo que es el de se ocupa lo que es osoico 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 solamente en las primeras tres familias se ocupa lo que es el de nada más eso tengan en cuenta siempre que ocupen en la nomenclatura tradicional que siempre se ocupa entonces acá estaba bien hidróxido platínico entonces esto acá voy a colocarlo de color negro solamente el ICO lo coloco de color rojo para que puedan entender de dónde sale pasemos a la siguiente nomenclatura la nomenclatura stock ¿cómo sería esto? primeramente acá ¿qué es lo que hago? coloco lo que es el hidróxido ¿de qué más coloco acá? este caso ¿de qué elemento sería? es del platino así que coloco acá hidróxido de platino ¿y qué más coloco? coloco la valencia ¿de cuánto es su valencia? que trabaja más cuatro coloco acá lo que es el cuatro hidróxido de platínico cuatro y esta es la nomenclatura stock pasemos a la siguiente nomenclatura en la IUPAC ¿cómo sería esto? como pueden ver acá tengo un prefijo de cuatro ¿cómo lo nombraría? podría decir primeramente que es tetra tetra hidróxido ¿no? tetra hidróxido de ¿cómo? acá existe uno sería monoplatino pero se sobreentiene el mono sería de platino y como pueden ver ustedes hasta acá ya le dimos nombre a estos compuestos ahora no siempre te da el compuesto vamos a hacer acá dos ejemplos que ya me da el nombre y yo debo hallar lo que es el compuesto hasta acá alguna duda se entendió no sé estoy yendo muy rápido muy lento está bien ya pasemos entonces esto acá ¿cómo haríamos esto jóvenes? me dice lo que es hidróxido de aluminio primeramente ¿qué es lo que hago? primeramente lo que hago coloco el metal ¿no? entonces esto acá coloco en la parte de acá el metal el metal es aluminio sería AL ahora veamos la valencia ¿el aluminio de cuánto es su valencia? de tres perfecto de tres ¿no? entonces coloco acá lo que es la valencia más tres ¿no? y como sabemos que el OH siempre es menos uno ¿qué es lo que hacemos acá? este tres se va a llegar a intercalar coloco el tres acá y bueno coloquemos acá el menos uno para que puedan entender ¿no? acá el OH siempre trabaja con menos uno y como ese uno se sobreentiende no es necesidad colocarlo acá abajo y este es el famoso hidróxido de aluminio pasemos al siguiente compuesto en la parte de acá coloco ese compuesto acá me dice hidróxido férrico ¿qué es lo primero que hago? lo primero que hago como dice acá el prefijo ICO vean bien dice ICO entonces ¿con qué valencia trabajo del hierro? con la con la que es más dos o con la que es más tres más tres muy bien dice cuando es ICO es más tres ¿por qué? porque claramente acá dice lo que es ICO así que más tres entonces en la parte de acá lo que hago acá es colocar el hierro bueno no está acá coloco el hierro y coloco su valencia que sería más tres entonces coloco acá el hierro con la valencia más tres y en la parte acá del hidróxido siempre ocupa el prefijo OH el prefijo OH ocupa la valencia negativa de menos uno como no se puede simplificar este tres ¿dónde va? este tres va a ir en la parte de acá abajo y así obtengo lo que es el hidróxido férrico ¿alguna pregunta sobre esta función de hidróxido? ¿alguna duda? para que pasemos a la siguiente función ¿está claro? ¿se entendió? ¿tienen dudas? ¿preguntas? se entiende se entiende muy bien pasemos entonces a esta función de acá esta es la función anidrio en la función anidrio es similar a lo que es la función óxido solamente que acá va a ser el no metal más el oxígeno como pueden ver vamos a ocupar acá en la tabla los no metales porque se ocupa el no metal y se ocupa lo que es el oxígeno en lo que hacíamos hace un momento atrás el óxido se trabajaba metal más oxígeno acá es no metal más oxígeno nada más y bueno para no hacerlo larga la cosa vamos a nombrar solamente en dos tipos de nomenclatura que sería nomenclatura tradicional y nomenclatura lo que es yupac así que empecemos a nombrar este compuesto acá que es lo que debo saber primeramente primeramente acá para nombrarlo yo debo saber la valencia que trabaja el oxígeno el oxígeno siempre trabaja con la valencia de menos dos ahora debo saber con que valencia trabaja el no metal este no metal que elemento es es el carbono si yo me fijo acá en la tabla de no metales voy a buscar el carbono el carbono lo encuentro en la parte de acá el carbono tiene la valencia de cuánto de menos cuatro cuando es negativo y de más dos más cuatro cuando es positivo este caso acá que valencia ocuparía este no metal más cuatro perfecto más cuatro entonces este lado acá coloco primeramente el más cuatro y bueno hagamos lo que es vamos se llega acá como ven que es cuatro y dos se llega a simplificar entonces de acá se simplifica lo que es el más cuatro y de este lado se simplifica lo que es el menos dos como quedaría más o menos esto quedaría de la siguiente manera este cuatro al simplificarse en cuanto me queda me queda en lo que es más dos entonces acá queda dos y uno este dos de acá como no se puede más simplificar pasa a la parte de acá abajo es por eso que acá existe lo que es un dos este dos coloquemos de color rojo y comencemos a nombrarlo este tipo de compuesto como se nombraría este tipo de compuesto este compuesto se nombraría de la siguiente manera primeramente coloco como es un no metal más oxígeno siempre va a dar un anidrio entonces coloco acá lo que es el precio primeramente coloco el anidrio anidrio y ahora coloco lo que es el no metal acá como pueden ver es carbono pero el carbono con que valencia con la valencia más 4 entonces debo acordarme acá si trabajo con la valencia del prefijo oso o trabajo con el prefijo icono como pueden ver acá con cual trabajaría cuando es más 4 trabajo con lo que es icono en la parte acá entonces como lo nombraría esto lo voy a nombrar de la siguiente manera anidrio carbónico ¿por qué carbónico? porque lleva el prefijo ico por la valencia más 4 y de esta manera ya lo estoy nombrando a este compuesto acá pasemos a la siguiente nomenclatura ¿cómo lo voy a nombrar en la nomenclatura UPAC esto acá? esto lo voy a nombrar de la siguiente manera ¿de cuánto es lo que tiene acá abajito? tiene el número 2 ¿y cómo sería acá? cuando es el 2 se ocupa el prefijo DI sería entonces acá ¿cómo sería? y como pueden ver acá es un oxígeno así que se ocupa acá lo que es oxígeno se ocupa el óxido sería dióxido ¿de qué? como tiene acá el carbono sería dióxido de carbono y de esta manera lo nombré en los 3 en los 2 tipos de nomenclatura ¿no? por si acaso siempre que vemos lo que es UPAC ese tipo acá siempre se sobreentiende que un oxígeno es óxido así que colocan ustedes dióxido por favor su micrófono o van a hablar ya así puede nombrarlo estos 2 tipos de nomenclatura anídrido carbónico y dióxido de carbono o dióxido de carbono ¿no? pasemos al siguiente compuesto acá ¿qué es lo que hacemos acá? primeramente coloco la valencia ¿no? la valencia del oxígeno siempre va a ser lo que es el menos 2 nunca puede cambiar a no ser que sea un peroxido ¿no? eso es otra cosa otra historia ¿no? entonces en la parte de acá coloco acá primeramente el menos 2 y bueno acá está más o menos sencillo se supone que este 2 ¿de dónde tuvo que venir? este 2 tuvo que venir de la parte de acá este 2 de acá como no se pudo simplificar vino de la parte de acá y como ven acá acá obtengo lo que es un número 7 este 7 como no se pudo simplificar tuvo que venir de arriba ¿no? entonces acá lo que hago acá es colocar coloco en esta parte lo que es la valencia de más 7 ahora la pregunta es ¿con qué tipo de prefijo trabajo? primeramente ¿qué es esto? el BR ¿qué compuesto sería? si me fijo en la tabla de los no metales el BR ¿dónde está el BR? es el bromo que lo tengo acá y está con la valencia más 7 más 7 lo tengo en la parte de acá entonces ¿qué prefijo voy a ocupar? tengo acá lo que es hipooso más oso ico y per icono como es más 7 voy a ocupar el prefijo per icono lo que hago en la parte de acá en esta función ¿dónde está? acá ¿qué es lo que haría acá primeramente? coloco lo que es como es un anidrido coloco lo que es anidrido anidrido y ahora coloco el compuesto como es la valencia más 7 trabaja con el prefijo per icono sería este un anidrido colocamos primeramente el per ¿y de qué se trata? se trata de lo que es el bromo entonces sería anidrido per brómico de esta manera lo nombré en la nomenclatura tradicional coloco acá de color negro y como era más 7 se ocupaba per icono así que este per lo dejo con color rojo y este icono con color negro de esta manera lo llamé esto en la nomenclatura tradicional ¿por qué? per icono porque la valencia de acá es más 7 ¿no? ahora pasemos en la nomenclatura este yupaca primeramente ¿cuánto tiene acá lo que es el oxígeno? tiene lo que es 7 entonces ¿cómo lo voy a llamar? lo voy a llamar ¿con qué prefijo? cuando es 7 me fijo acá siempre que sea 7 voy a ocupar el prefijo hepta lo que hago ahora es colocarlo coloco en la parte de acá primeramente el prefijo hepta sería heptaóxido este óxido coloquemos color negro ya y lo siguiente bueno se puede poner ¿de cuánto es acá lo que tiene este 2? o sea el bromo contiene 2 ¿cómo sería esto? sería un heptaóxido de 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 esta manera lo nombré en los en la nomenclatura este yupac ¿no? ¿alguna pregunta alguna duda que tengan esta parte se entiende? ¿se llegó a entender esta parte de la función anirio o tiene alguna duda? bueno perfecto pasemos a los siguientes ejemplos ¿no? hagamos estos ejemplos de acá o sea no es tan complicado porque generalmente siempre el examen no pregunta tanto anirio más pregunta lo que es este un óxido sino pregunta lo que es un una sal o pregunta lo que es un ácido ¿no? tocas veces ¿no? pero bueno si es que llega a preguntar tratemos de con estos nombres dar lo que son los compuestos ¿no? ¿cómo haríamos el compuesto en la parte de acá? me dice anídrido clórico hasta acá lo que hacíamos era te daba el compuesto y yo le daba el nombre ahora acá me da el nombre y yo debo darle el compuesto ¿cómo colocaría este ejemplo acá? anídrido clórico primeramente como dice acá clórico tiene acá el prefijo ico me dice que debo trabajar con la valencia del cloro o lo que es ico ¿no? así que coloquemos este color rojo y como es clórico es el cloro entonces vamos a las no metales y busquemos el cloro el cloro lo tengo en la primer familia y como dice ico ¿de cuánto tiene que ser la valencia? la valencia tiene que ser de más 5 ¿no? entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora es colocarlo copiemos esta parte acá esto y lo ponemos en la parte de acá acá tengo lo que es el anidio clórico primeramente como dice acá lo que es clórico coloco acá primeramente lo que es el cloro el cloro y acá coloco lo que es el oxígeno ahora la valencia y el cloro ¿de cuánto va a ser cuando es clórico? la valencia dijimos que va a ser el más 5 ¿no? entonces en la parte de acá coloco su valencia la valencia de esto va a ser más 5 ¿no? ahora ¿de cuánto es la valencia del oxígeno? del oxígeno siempre su valencia va a ser de menos 2 ¿no? entonces acá lo que hago es colocar la valencia la valencia acá va a ser de menos 2 ¿no? ¿y será que se puede simplificar eso? como no se puede simplificar ¿qué es lo que procede? este 5 va a ir a la parte de acá abajo y este 2 va a ir en la parte de acá abajo ¿no? así que coloquemos esto entonces colocamos acá lo que es el 5 el oxígeno y ya le coloco lo que es el 5 y el 2 de allá va a ir en la parte de acá abajo a ver esto no y colocamos acá lo que es el cloro con el 2 colocamos acá el cloro y este 2 viene ahí ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? este es una pregunta en la tarea ¿se lo puede dar así igual? ¿sólo lo y lo distinto? ¿del ingeniero su tarea? yo creo yo creo que sí o sea no sí ahora sí o sea en teoría no revisa tan a profundidad solo él va a ver lo que es la cantidad porque yo cuando crucé la materia le metí de todo para que se vea gordo y ni lo miró pero me puso 10 porque el tamaño era grande ¿no? así que mientras trabaja más campo mejor ya gracias ahora el siguiente veamos acá el anidrio sulfúrico como dice acá el prefijo ICO ¿qué es lo que hago? el prefijo ICO veo tengo que ver con qué valencia trabajar así que voy en la parte de acá y veamos el azufre el azufre tiene lo que es S y su valencia cuando es ICO ¿de cuánto va a ser? va a ser de más 6 ¿no? entonces lo que hacemos acá es colocar ¿no? coloco en la parte de en la parte de acá colocamos algo similar primero primero coloco el azufre en la parte de acá a ver esto borrémoslo lo borramos el azufre tiene lo que es S ahora la valencia la valencia cuando es cuando es ICO era más 6 ¿cierto? así coloco acá lo que es más 6 y el oxígeno siempre su valencia es menos 2 ¿no? entonces la valencia lo coloco acá lo que es menos 2 y como acá se puede simplificar ¿qué es lo que sigue? lo llegamos a simplificar acá se va primeramente lo que es este 6 y acá se va lo que es el número 2 ¿y cómo me queda acá? este 6 se llega a convertir en lo que es el número 3 ¿no? simplificando esto me queda lo que es más 3 y coloco acá más 3 ahora este 3 como no se puede simplificar va a quedar en la parte de acá y como acá quedó 1 automáticamente esto se llega a sobreentender se sobreentiene con la letra S y de esta manera ustedes obtienen el anídrido sulfúrico ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? creo que no ¿no? está sencillo pasemos al siguiente ejemplo ¿cómo sería esto acá? anídrido fosfórico me dice acá primeramente el prefijo ICO ¿cómo ustedes harían eso? bueno esto acá hay color rojo ¿qué es lo que pasa? es una valencia mayor perfecto muy bien ICO entonces como dice acá fosfórico lo que hago es colocar el fósforo ¿cuál es su símbolo el fósforo? T perfecto B ahora esto acá lo borremos esto de acá y coloquemos como dice claramente ICO en la mayor en fósforo si nos queremos fijar en la tabla fósforo se encuentra en la parte de acá y la valencia ICO va a ser más 5 porque es ICO entonces acá lo que hacemos es colocar bueno acá el ICO como es más 5 coloco acá el más 5 y ahora coloco acá lo que es el menos 2 el oxígeno siempre tiene menos 2 y como no se puede simplificar ¿qué es lo que sigue? se llega a interclar acá va a ir el 2 y en la parte de acá va a ir el 5 porque no se puede simplificar y acá tenemos el aníbrido fosfórico nada complicado veamos este otro ejemplo acá es el aníbrido permangánico como pueden ver qué prefijo que prefijo tiene contiene el prefijo PER PER ICO damos acá el PER y acá vemos lo que es el ICO ya acá colocamos PER y ahora colocamos como siempre colocamos el oxígeno y el no metal acá coloco similar le quito esto le quito esto acá y ¿cuál es el símbolo del manganeso? si vemos acá en la tabla de no metales el manganeso es un anfótero trabaja como un metal y como un no metal le damos entonces en la parte de acá ¿qué es lo que hago? como dice PER PER ICO ¿con qué valencia trabajaría? ¿trabajaría con la valencia más 6? ¿o más 7? más 7 ¿cuándo es PERICO? ya listo entonces ¿qué es lo que hacemos acá? coloco el símbolo MN y ahora coloco lo que es la valencia la valencia este era más 7 ¿no? entonces coloco acá lo que es más 7 más 7 y ¿de cuánto es la valencia del oxígeno? del oxígeno siempre su valencia va a ser de menos 2 ¿no? entonces acá coloco lo que es menos 2 y como no se puede simplificar ¿qué es lo que procede? este 2 viene acá abajo y el 7 ¿dónde va a ir? el 7 va a ir en la parte de acá y así tenemos lo que es el anídrido permangánico pasemos a este último ejemplo para que pasemos a otra función ¿qué me dice acá? anídrido arsenioso ¿qué prefijo tiene? tiene el prefijo lo que es el oso muy bien entonces coloquemos lo que es primeramente el no metal y después colocamos el oxígeno ¿cuál es el símbolo del arsenio? su símbolo del arsenio si nos vemos la tabla arsenio es el AS entonces colocamos acá arsenio AS y ahora queda saber con qué valencia trabaja como dice acá oso veamos cuál es su valencia cuando es oso cuando es oso su valencia va a ser de más 3 como tiene acá entonces coloco la valencia más 3 vamos acá y colocamos su valencia más 3 y la valencia del oxígeno siempre 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 es menos 2 entonces coloco acá lo que es el menos 2 y como no se puede simplificar este 2 viene acá abajo y este 3 ¿dónde viene? viene acá abajo y así obtengo lo que es el aníbrido arsenioso ¿alguna pregunta sobre esta función? ¿alguna duda? ¿se entiende? para que pasemos a otra función muy bien y pasamos a la función de los ácidos bueno ese tema queda un poquito un poquito claro ¿no? porque existe dos tipos de ácido existe el ácido oxácido y también existe el ácido hidráceo ustedes ya deben recordar esto por el tema de que ya han visto en colegio ¿no? en la función del ácido hidráceo esta función de acá se trabaja con la primer y segunda familia ¿con qué me refiero? con la primera y segunda familia de los no metales porque la función mayormente de algo así lleva acá lo que es el hidrógeno siempre con valencia más 1 y también el no metal pero este no metal acá tiene que ser con la familia más 1 y más 2 o con el grupo 1 y 2 de los no metales entonces todo ácido hidrácido se va a trabajar netamente con estos dos grupos de acá no existe un ácido hidrácido con la tercera familia o cuarta familia solamente con estas dos familias de acá se van a hacer lo que son los ácidos hidráceos ¿no? entonces pasemos a hacer lo que son los ejemplos en la parte de acá donde estamos en la parte de ácido en esta parte de ácido comencemos a colocarlo primeramente dijimos que en este tipo de ejercicio de los ácidos siempre el oxígeno perdón el hidrógeno va a tener el hidrógeno su valencia más 1 siempre 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 así que acá coloquemos la valencia más 1 en la parte del hidrógeno ahora el no metal el no metal acá en el ácido hidráceo siempre va a trabajar con su valencia negativa ¿cuál es la valencia negativa de los no metales? es en la parte acá toda esta columna son con la valencia negativa y se ocupa el prefijo lo que es uro ¿no? siempre que hagamos algo cloruro bromuro sulfuro teluro siempre hacer el prefijo uro que va a terminar porque trabajamos con la valencia negativa menos 1 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 y así entonces comencemos a darle nombre a estos dos compuestos al compuesto ahí ¿qué nombre le haría a este compuesto? primeramente en este ácido hidrácido ¿qué es lo que coloco? como es un ácido hidrácido y acá la valencia y el cloro ¿de cuánto es? la valencia y el cloro como se encuentra en la primera familia es menos 1 entonces yo lo llamo de la siguiente manera coloco acá primeramente ácido ¿y de qué es esto? esto es de cloro sería ácido clor hídrico siempre va a terminar con el prefijo hídrico siempre que hagamos nomenclatura tradicional ácido clor hídrico nada más y si yo lo quiero llamar esto en la nomenclatura stock ¿cómo sería? sería primeramente nombrando de acá como este es el cloro y trabaja con la valencia negativa ¿qué prefijo va a ocupar? dijimos que ocupa el prefijo uro entonces lo voy a llamar de la siguiente manera lo llamo diciendo cloruro cloruro ¿cloruro de qué? primeramente acá tenemos lo que es hidrógeno sería cloruro de hidrógeno y nada más sólo eso este cloro porque es el cloro y el uro porque es con la valencia negativa y hidrógeno porque acá siempre existe hidrógeno nada más esta es la manera de llamarlo a este compuesto en la nomenclatura stock y la arriba la nomenclatura tradicional nada más sólo eso así que empecemos a llamarlo a todos estos compuestos de la siguiente manera ¿cómo sería acá en nomenclatura tradicional? primeramente coloco acá lo que es el ácido y ahora veamos qué elemento tiene qué no metal este no metal de acá es el azufre entonces el azufre la pregunta es ¿con qué valencia trabaja? dijimos que trabajamos con la valencia negativa ¿no? muy bien el azufre se encuentra ¿en qué familia? en la primera o segunda familia se encuentra en la segunda familia y se ocupa el menos dos entonces lo que hacemos acá es colocarnos colocamos en esta parte acá sería el ácido ácido ¿qué? ácido sulf muy bien sulf hídrico perfecto siempre con el prefijo hídrico ahora ¿cómo sería en nomenclatura stock esto acá? como tiene acá el azufre ¿cómo sería? sulfuro de hidrógeno muy bien sulfuro de hidrógeno y así nada más solamente es hacer eso no es tanto complejidad en la parte hidrácido solamente es muy sencilla ¿no? pasemos a este ejemplo acá esto es primeramente ¿qué no metal es? es el bromo entonces ¿cómo sería esto? sería un ácido ácido ¿qué? brom hídrico sería un ácido brom hídrico y lo que voy a llamar en la nomenclatura stock ¿cómo sería? sería un bromuro de hidrógeno nada más de esta manera ya lo llamé en las dos nomenclaturas ¿no? acá colocamos ácido brom hídrico esto coloquemos de color negro y este bromuro acá de negro y todo esto negro ¿ya? ¿alguna pregunta duda sobre el ácido hidrácido? hagamos un poco más de ejemplo de eso ¿se entiende? siempre que sea tradicional ocupamos el prefijo hídrico al final y siempre que sea stock trabajamos con el prefijo uro nada más ¿se entiende eso? se entiende perfecto entonces pasemos al otro ejemplo acá como han podido ver en la parte acá ya teníamos lo que era el compuesto y le damos el nombre pero debemos también saber hacer del nombre al compuesto acá ¿qué me dice? me dice ácido fluor hídrico ¿cómo sería este ácido fluor hídrico? primeramente como se ocupa lo que es el hidrógeno y después se ocupa el no metal ¿y cuál es el no metal? fluor ¿cuál es el símbolo del fluor? si vemos acá el símbolo es F muy bien la valencia menos uno entonces acá F como pertenece acá siempre el hidrógeno si quieren colocarlo así tiene valencia más uno y como trabaja el fluor en la primera familia va a ser menos uno uno y uno se simplifica y no es necesario que lo coloquen pero si quieren lo coloquen así este va hasta acá abajo está acá y así tienen el ácido fluor hídrico siempre fíjense ustedes el prefijo en que termina para darle el compuesto antes ahora pasemos a este otro ejemplo acá me dice yoduro de hidrógeno veamos que dice acá el uro entonces ¿cómo sería esto? primeramente en la parte de acá voy a colocar el hidrógeno y después ¿qué voy a colocar? yoduro ¿cuál es el símbolo del yodo? yodo y y muy bien entonces como es menos uno y uno se simplifica y queda así este es el yoduro de hidrógeno pasemos al siguiente ¿qué me dice acá? me dice ácido selenhídrico como pueden ver termina el prefijo hídrico ah muy bien entonces ¿qué es lo que hago? lo que hago es colocar el hidrógeno con el no metal ¿cuál es el símbolo del selenio? se muy bien se ahora en la parte de acá coloquemos la valencia primeramente la valencia del hidrógeno ¿de cuánto va a ser? del hidrógeno su valencia es más uno ahora coloquemos la valencia del no metal el selenio ¿de cuánto es su valencia? cuando trabajamos con negativo menos dos menos dos como no se puede simplificar ¿qué es lo que hacen? este dos va a pasar en la parte de ahí abajo entonces colocamos acá el hidrógeno y el dos y bueno este es el ácido selenhídrico pasemos a este último ejemplo que es el teluro de hidrógeno veamos que lleva el prefijo uro entonces ¿cómo haría esto acá? primeramente coloco el no metal y después coloco lo que es el hidrógeno perdón hidrógeno y no metal bueno en teoría ustedes colocan si quieren el no metal adelante y el hidrógeno atrás depende como quieran hacerlo no eligen no es tan exquisito esa parte entonces coloquemos acá el teluro ¿cuál es el símbolo? T perfecto la valencia del teluro ¿de cuánto es? cuando es negativo menos dos menos dos así que acá colocamos primeramente la valencia más uno para acá para el hidrógeno y para el teluro como es negativo colocamos el menos dos y como no se puede simplificar ese dos proviene acá abajo y tenemos el teluro de hidrógeno hasta acá alguna pregunta sobre la función hidrácido para que pasemos a la función oxácido perfecto pasemos a esta función ya con la función ácido la función ácido oxácido ¿qué es un ácido oxácido? es un compuesto ternario que resulta de la unión de un hidrógeno un no metal y un oxígeno claramente como pueden ver acá el hidrógeno primeramente después va a ir un no metal y después va a ir lo que es un oxígeno y bueno la formulita que se respeta o se está ocupando es la siguiente siempre el hidrógeno con valencia más uno el oxígeno con valencia menos dos y en el no metal con su valencia positivo nada más y bueno esta parte acá tratemos de darle nombre solamente a lo que es la nomenclatura tradicional porque siempre se ocupa esto si bien existe la upack y la stock no se ocupa acá solamente se ocupa lo que es la tradicional porque son compuestos para nombrarlo largamente y no conviene en teoría no entra para que enseñara lo que no va a entrar pero comencemos a ver ¿qué es lo que hacemos en esta función? antes de ver la función existe en la función ácido oxáceo los que son llamados casos especiales ¿no? que es la función meta la función piro y la función orto ¿no? eso lo vamos a ver más después pero quiero que sepan que existen funciones o casos especiales en esta función ¿no? y primero ¿qué es lo que hacemos acá? lo primero que hacemos es colocar la valencia siempre que ustedes vean acá el compuesto coloquen la valencia la valencia primeramente del hidrógeno siempre es más uno no en la parte de acá y ahora coloquemos lo siguiente si la valencia del hidrógeno es más uno muy bien coloquemos ahora la valencia del oxígeno la valencia del oxígeno como pueden ver siempre va a ser el menos dos así que acá colocamos menos dos ahora acá existe dos maneras como pueden hacer ustedes pueden darle lo que es el valor del no metal y ver si cumple o no cumple o la siguiente manera que ustedes pueden hacer y que yo siempre hago es verde amor porque les dije que todo compuesto es neutro tiene la misma cantidad de carga positiva y la misma cantidad de carga negativa yo como haría esto para hacerlo más sencillo para no estar adivinando cuál es la cuál es su valencia como pueden ver acá tienen lo que es tres tres por menos dos ¿cuánto sería? va a ser menos seis muy bien tiene carga negativa de menos seis ahora tiene que tener carga positiva de más seis ¿cuánto tengo acá de carga positiva? tengo lo que es primeramente uno para llegar al seis ¿cuánto me falta? me falta lo que es lo que es cinco ¿no? entonces yo digo automáticamente acá lo siguiente la valencia de este nitrógeno va a ser de más cinco de esa manera entonces veamos ¿no? el nitrógeno trabaja con ¿con qué valencia? si vemos la tabla de los no metales el nitrógeno trabaja que se encuentra acá trabaja con la valencia más tres cuando es oso y más cinco cuando es hico así que para no adivinar fácilmente ustedes pueden hacer de un saque esta conclusión que yo hago yo ¿no? y si cumplen yo siempre hago siempre que cumplen de esta manera en la parte de acá no la función ha sido acá de esta manera hacemos lo siguiente por si acaso cinco lo que es cinco más uno son seis seis dividido entre dos es tres y por eso acá existe lo que es el tres no es por nada siempre que sea acá número impar siempre se coloca se sobreentiende acá que existe el número uno es par ahora cuando sea acá número par siempre que sea un par automáticamente acá se coloca acá bajito un subíndice dos siempre que sea par cuando es impar se sobreentiende el uno no hay problema solamente cuando sea par vamos a colocar lo que es acá bajito el número dos nada más entonces ya vemos este compuesto ya vemos en nomenclatura cómo sería el nombre de este compuesto como el compuesto acá es nitrógeno que cómo sería esto sería primeramente un ácido y como tiene la valencia más cinco que es lo que coloco ácido nítrico y de esta manera le di el nombre en nomenclatura tradicional ácido nítrico ahora pasemos a este otro ejemplo hasta acá se entendía esta parte alguien tiene alguna duda yo los números de arriba se lo suman y luego se divide por dos siempre que sea acá sí me entré así siempre que sea siempre que sea acá número impar acá bajito acá bajito como has podido ver no hay nada siempre que sea impar pero cuando sea par acá abajo va a existir lo que es un número dos como el tema acá ¿por qué acá existe un número dos? porque seguramente acá la valencia va a ser par entonces ¿qué es lo que se hace? la valencia acá se va a sumar por acá como acá no existe nada se sobreentiende que es número uno se suma cinco más uno son seis y se divide entre dos y ese dos y lo que te queda lo colocas en la parte de acá que siempre acá va a ser por si acaso número entero acá no puede ser uno coma cinco no puede ser uno coma ocho no acá siempre pues dos tres uno quede con porcentajes ajá sí acá no puede ser con decimales y es por eso siempre que sea acá par automáticamente acá abajo se coloca lo que es el número dos siempre que sea la valencia par y se suma eso más la valencia de acá abajo y se divide entre dos y eso se coloca en la parte acá bueno acá estamos primeramente dándole el nombre porque ya te da el compuesto vamos a hacer después de esto cuando te da el nombre y dale el compuesto pero acá en este caso ya te da y siempre así ya gracias ahora hagamos este ejemplo acá este ácido de acá primeramente que les dije coloquemos lo que es la valencia al hidrógeno la valencia del hidrógeno de cuánto va a ser va a ser de más uno coloquemos ahora la valencia al oxígeno la valencia siempre del oxígeno de cuánto va a ser va a ser de menos dos la pregunta acá es saber de cuánto va a ser la valencia del no metal y acá el no metal que es es teluro si yo veo acá teluro con qué valencia trabaja lo que es teluro teluro más cuatro más dos más cuatro ahora hay que saber con qué trabajar si con más dos o con más cuatro o también con más seis depende con qué está trabajando debo saber entonces lo que hago ahora en la parte de acá es saber si colocar acá más dos más cuatro más seis este es el problema ahora puedo estar adivinando uno con uno y ver si cumple o no cumple o también puedo hacer de la siguiente manera como les dije acá tengo tres tres por dos cuánto es es menos seis ya tengo menos seis negativo tiene que haber más seis positivo en la parte de acá tengo uno y en la parte de acá tengo dos dos por uno son dos y cuánto me falta para que sea seis me falta cuatro así que yo digo automáticamente que la valencia del teluro para que cumpla tiene que ser más cuatro y veamos si cumple o no cumple en la parte de acá cuatro cuatro y como tiene acá un prefijo dos cuatro más dos es igual a seis y ese seis lo voy a dividir entre dos cuánto me da me da lo que es tres y en la parte acá está el número tres por lo tanto cumple que tenga la valencia más cuatro pero qué pasa si yo le coloco acá un ejemplo más dos yo coloco más dos porque creo que es mejor más dos muy bien dos más dos cuánto es es cuatro cuatro dividido entre dos va a ser dos y como acá tengo tres no cumple aquí así que digo no esta no es la valencia debo trabajar con otra valencia y así así que acá este tema es más cuatro y si yo le colocaba acá más seis más seis más dos son ocho ocho dividido entre dos da cuatro y como acá tengo tres tampoco no sirve esa valencia tengo que dar la valencia más cuatro es así que ustedes pueden comenzar digamos a jugar con qué valencia de trabajo o con qué no y ahora le damos el nombre a este ácido primeramente coloco lo que es el ácido y después voy a colocar de qué no metal es como acá es el teluro cómo sería esto y está trabajando con más cuatro muy bien veamos cuál prefijo voy a ocupar como es teluro y es cuatro ocupo el prefijo oso entonces cómo sería ese ese ácido ácido teluroso muy bien ácido teluroso teluroso y de esta manera nombré a este ácido ahora pasemos a este otro ejemplo de acá primeramente que coloco primeramente voy a colocar lo que es la valencia al hidrógeno la valencia va a ser acá de más uno y coloco después la valencia del oxígeno en este caso la valencia del oxígeno va a ser acá menos dos ahora debo saber con qué valencia va a trabajar este carbono y el carbono con qué valencia trabaja si veo en la parte de acá de la tabla el carbono trabaja con más dos o con más cuatro y ahora viene la gran pregunta con qué valencia debo trabajar acá si trabajo con más dos o trabajo con más cuatro con cuál va a cumplir más dos o más cuatro y veamos si coloco yo más dos dos más dos cuánto va a ser va a ser cuatro cuatro dividido entre dos cuánto va a ser va a ser dos y cuánto tengo acá tengo lo que es tres entonces no cumple no va a ser con más dos entonces le doy siquiera otra valencia de más cuatro si le doy la valencia más cuatro cuatro más dos es igual a seis seis lo voy a dividir entre dos y cuánto me queda me queda tres como pueden ver acá está el número tres entonces sí sí cumple la valencia del carbono tiene que ser más cuatro para que llegue a cumplir esto acá y cómo lo llamo a este compuesto primeramente yo llamo lo que es el ácido y después ácido ¿qué sería esto? si alguien me puede ayudar o alguien entendió ácido ácido carbonoso carbónico 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 ¿por qué ico? porque lleva la valencia más cuatro si fuera con la valencia más dos sería carbonoso y bueno hasta acá alguna pregunta para que pasemos a hacer más ejemplos hasta acá le entendieron más o menos en qué parte no le entendieron no sé si pueden decir ya supongo que se entendió así que pasemos a estos dos ejemplos de acá y una vez terminemos esto vemos si avanzamos o lo dejamos acá ya va a ser las nueve creo que en clase o ayudantía así que hagamos estos dos más de acá y después ya vemos si lo continuamos o lo dejamos por si acaso le voy a pasar yo la grabación junto con el material así que no necesitas que salga dando captura ya le voy a pasar todo esto es para no perder el tiempo ya está bien le voy a mandar la diapositiva al grupo si lo voy a enviar al grupo en un classroom no se preocupen sobre eso es último ejemplo ya mandó el código de classroom recién lo voy a crear ahorita y lo envío ok gracias ahora como pueden ver acá existe lo que es en letra yo debo saber cuál es el compuesto tengo acá la nomenclatura ahora lo que yo debo saber cómo es el compuesto acá me dice ácido sulfúrico como lleva el prefijo ico la pregunta que me daba ahora con qué valencia yo debo trabajar es la gran duda que se va a tener así que coloquemos como es ico va a ser con la máxima muy bien entonces más 6 perfecto muy bien más 6 entonces como siempre obedecemos esto acá coloquemos esto similar bueno esto voy a copiar y vamos a ver cuando en la parte de acá borremos primeramente esto borramos esto acá siempre va el hidrógeno va a ir el no metal y va a ir también lo que es el oxígeno entonces acá como es azufre o sulfúrico va a ser ese ahora lo que hacemos es lo siguiente debo saber con qué valencia trabaja esto y como es ico es como a 6 entonces que es lo que hago acá lo que hago acá es coloco más 6 muy bien y que dijimos siempre que tenga acá la valencia sea par siempre que sea par que se coloca acá se coloca 2 perfecto entonces cuánto coloco acá en oxígeno voy a sumar 6 más 2 cuánto es es 8 8 dividido entre 2 cuánto me queda me queda 4 entonces acá tiene que ir un 4 y este es el ácido sulfúrico pasemos al siguiente ejemplo acá cómo sería esto acá ahora tenemos acá el ácido clorhídrico perdón claro clorhídrico y en este ácido clorhídrico voy a ver el prefijo cuál es el prefijo acá o perdón ácido per clorhídrico acá tengo el per y acá tengo lo que es el prefijo ICO entonces a ver entonces lo que hacemos acá más o menos es lo siguiente coloco el hidrógeno coloco acá en la parte el no metal el no metal va a ser cloro la pregunta con qué valencia voy a trabajar cuando dice per clorhídrico yo pico perfecto compañero muy bien se ve que ha hecho usted la tarea consciente entonces acá colocamos la valencia más 7 y bueno como acá es impar se sobrestiene que existe el número 1 7 más 1 cuánto es es 8 8 dividido entre 2 cuánto me sale me sale 4 así que acá coloco 4 si en algún caso yo coloco acá 3 estaría mal ¿por qué estaría mal? porque 8 dividido entre 2 es 4 no puede ser 3 así que debo colocar acá el 4 entonces pasemos a estos dos últimos acá y con esto creo que vamos a concluir me dice lo siguiente me dice ácido crómico voy a ver primeramente el prefijo en qué va a acabar acaba en lo que es icono perfecto si es icono entonces colocamos acá en el no metal cuál va a ser el símbolo del cromo el cromo es CR y ahora veamos de cuánto va a ser la valencia del crómico y veo acá la tabla de los no metales el cromo el cromo se encuentra en la parte acá porque es un anfótero trabaja como metal y como no metal y de cuánto es la valencia del la valencia del cromo solamente tiene una valencia su única valencia va a ser de más 6 entonces qué es lo que hago acá qué es lo que coloco coloco acá la valencia más 6 y como acá la valencia es par qué debo colocar en la parte acá entonces acá a ver colocamos el hidrógeno y como es par colocamos el número 2 entonces cuánto coloco en la parte de oxígeno está bien si coloco acá 3 coloco 4 coloco 5 cuánto se debe colocar si sumamos 6 más 2 es igual a 8 8 divido entre 2 cuánto es es 4 y este es el ácido crómico este último ejemplo acá el ácido permangánico voy a ver primeramente el prefijo el prefijo es perde y acá termina con ico entonces qué es lo que coloco acá lo que coloco acá es este formato lo voy a copiar lo pongo en la parte de acá y con cuál es el no metal el no metal sería el manganeso manganeso es mn ahora veamos con qué valencia como dice per ico si vemos la tabla muy bien más 7 perfecto más 7 entonces coloco acá lo que es más 7 la pregunta como es impar será que coloco acá un número 2 o no o está bien que sea 1 no muy bien perfecto muy bien entonces cuánto coloco acá en oxígeno 7 más 1 8 8 divido entre 2 cuánto sería 4 4 de esta manera acá es el número 4 y con esto hicimos lo que son los ácidos oxácidos pero lo normal yo les dije que existen casos especiales esto acá lo vemos en otra ocasión porque no hay tiempo ya es muy largo que nos quedemos hasta más tarde y sé que tienen clase así que acá voy a parar la grabación y si ya les tienen una pregunta se la puede hacer ¿no? no